Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes. Aquí les presentamos toda la información del fin de semana con la victoria de la fiera. Los Esmeraldas de León se llevaron su primer triunfo de la temporada ante un aguerrido equipo de San Luis que hizo batallar a la fiera casi durante todo el encuentro. Las dos primeras anotaciones de los verdes fueron del chileno Víctor Dávila mientras que el tercero fue de su compatriota Jan Meneses. Por parte de los potosinos descontó Berterame. Con este triunfo los Esmeraldas llegaron a cuatro puntos y dejan la parte baja de la tabla. La próxima semana estarán enfrentando a las chivas rayadas del Guadalajara también en partido de lunes por la noche en la cancha del Estadio León. Sobre el encuentro habló el técnico Nacho Ambriz y también comentó sobre la ausencia de Rodolfo Cota en la portería. Esto fue lo que dijo. Rescato que el equipo sabíamos que el peso lo podíamos llevar nosotros. Sabíamos cómo jugaba el rival, un equipo muy intenso, un equipo que se para muy bien en la cancha, trata de contabilidad. Ofensivamente tiene jugadores que salen muy bien a la contra y un centro delantero que es muy capaz que él solo puede resolver el partido como lo había ejecutado. Pero creo que el equipo no se desesperó. En el segundo tiempo tuve que hacer algunos cambios, unos cambios que me ayudaron a que el equipo estuviera mejor. Círculo mejor la pelota, tuvimos espacios. Teníamos que poner a un poco que nos aguantaran la pelota, tanto Víctor como Joel, para que apareciera la gente, o que yo les llamo los chaparritos que tenemos. Y creo que hemos hecho un gran esfuerzo, te reitero, ante un buen rival. Pero creo que somos justos vencedores. Son decisiones que tengo que tomar, Ricardo. Así como también alguna vez le tocó a Jan, alguna vez le está tocado a Joel. Son decisiones que voy viendo un poco también venir a la gente. Todos sabemos lo que Rodolfo nos ha dado. Nos ha dado un campeonato, ha hecho grandes torneos. Y yo hoy decidí un poco por Tami, que lo viene haciendo bien. Y bueno, eso es mañana, a favor, a pares, que aparecerá otra vez Rodolfo. Pero, digo, no es nada, no es nada mi personal, ni mucho menos. Simplemente tengo que tomar decisiones. Y hoy he decidido que Tami esté jugando. Mira, César, lo que más me apuraba era el aspecto físico. Cuando terminó de revisar el partido contra Pachuca, donde yo hoy sentía que Pachuca estaba más ligero que nosotros, en el que yo le llamo hoy de vuelta, en el segundo tiempo ya varios de mis jugadores ya no regresaban a la velocidad, que normalmente estábamos acostumbrados para juntarnos lo más rápido posible. Y bueno, después fuimos también afortunados de que no se haya jugado el partido contra Monterrey, que eso nos permitió tener dos semanas para trabajar en el aspecto físico, que fue lo que hablé con Luis. Y creo que le dimos mucho énfasis a eso. Hoy creo que el equipo tuvo mejor respuesta física. Hoy es cierto que tampoco el nivel populístico todavía no está como los jugadores quisieran y yo quisiera. Pero bueno, siempre ganar se corrige mejor, el jugador tiene mejor ánimo. Y estamos conscientes de que mañana entrenaremos, tendremos una semana larga para recibir a Chivas y prepararnos bien. Yo creo que con la otra semana tenemos que estar mucho mejor en todos los aspectos, ya que tendremos una buena visita que es contra Guadalajara. Va mejorando mucho, he tenido un poquito la molestia en el dedo, no tanto de la operación, sino de un tendón que fue el que le liberaron y no ha logrado agarrar la fuerza que se necesita. Pero dentro de lo que veníamos planeando, o venimos planeando con él, esperemos que ya el otro lunes lo pueda yo tener para la banca. De igual manera, el chileno Víctor Dávila, quien finalmente pudo anotar con León, habló al finalizar el encuentro. Esto fue lo que dijo. No, la verdad que primero agradecido de Dios y muy, muy contento. Era lo que necesitaba el equipo, era lo que necesitaba yo también en lo personal y gracias a Dios se pudo convertir. Sí, así es. Sobre todo cuando es el primero del torneo para uno en lo personal, es donde empieza a soltarse y a agarrar confianza, por eso es que vota todo. Sí, así es. La exigencia siempre la va a tener el campeón. Este equipo estamos acostumbrados a verlo jugar bien y a ganar sobre todo, así que era algo que necesitábamos, algo que se consiguió y espero que así sigan los triunfos. Sí, así es. El entrenador sabe lo que juega, tiene ideas de juego y nosotros tratamos de hacerla en el campo. Y creo que planteo en el partido, en el primer tiempo fue un duelo muy chocado y en el segundo salimos a hacer lo que hacemos siempre, a tocar la pelota y a buscar los espacios. Es como el dicho, tranquilo pero nervioso, o sea, se ganó, pero tenemos que estar con los dientes apretados porque sabemos que Chivas es un gran rival, por más que no se le estén dando las cosas, vamos a ir con los dientes apretados a ganar ese partido. Este domingo se disputará una edición más del Super Bowl, ahora entre los bucaneros de Tampa que juegan en casa con Tom Brady enfrentando a los jefes de Kansas City en las prometedoras manos de Patrick Mahomes. El juego será el domingo 7 de febrero en punto de las 17 horas. Este 1 de febrero se celebró un aniversario más del Estadio León que se fundó en 1967 y que tuvo como primer partido un duelo entre Santos de Brasil y el River Plate de Argentina. Los Esmeraldas de León jugaron el día 2 también enfrentando a los argentinos llevándose una victoria de 3 goles por 2. Pues ahí está toda la información. Les deseamos que disfrute el Super Bowl. Si lo va a ver con personas, hágalo con sana distancia y respetando todas las medidas de salud. Nos vemos la próxima semana aquí en Zona Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!